Noticias de Estados Unidos de América. Sentir patriótico. Mis amigos, somos el primer canal patriótico que presentamos para todos ustedes este nuevo formato de noticias, pensando y teniendo en cuenta las actualizaciones tecnológicas para que estés informado de todo en Estados Unidos de una forma más agradable, entretenida. Esperamos que sea de su agrado. Déjanos tu comentario, ¿qué te parece? Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Estimados patriotas, nos encontramos ante una coyuntura histórica para el futuro de nuestro país. En las próximas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes con el voto libre y secreto, un derecho y un deber que nos otorga la democracia. Pero para que la democracia funcione correctamente, es necesario que estemos informados, educados y comprometidos con el bien común. Como saben, existen diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones, cada uno con sus propias propuestas, programas e ideologías. Las ideologías políticas son el conjunto de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a cada partido en relación con cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Las ideologías políticas pueden tener diferentes fines y métodos para lograrlos, y pueden clasificarse en un espectro que va desde la izquierda a la derecha, pasando por el centro. Las ideologías políticas pueden afectar terriblemente a un país cuando generan conflictos, violencia, desigualdad, corrupción, pobreza o atropellos de los derechos humanos, entre otros problemas. Hemos visto ejemplos de ello en otros países del mundo, como en Grecia o Venezuela, que han sufrido las consecuencias de una mala gestión política y económica. Por eso, es importante que elijamos bien a nuestros representantes, que votemos con responsabilidad, conciencia y coherencia. Y para ello, les invito a que se informen mejor sobre las opciones electorales que tenemos, que comparen sus propuestas y programas, que evalúen sus ventajas y desventajas para el país. Y les invito mis amigos estadounidenses, especialmente a que consideren la opción del Partido Republicano como la mejor para el país. El Partido Republicano es un partido que defiende los valores de la libertad, la democracia, la justicia y el progreso. Un partido que apuesta por una economía fuerte y competitiva, que genere empleo y riqueza para todos. Un partido que respeta los derechos humanos y las libertades individuales, que promueve la seguridad y la paz tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Un partido que se preocupa por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que fomenta la educación y la cultura como pilares de nuestra sociedad. El Partido Republicano es un partido que tiene una visión clara y coherente del país que queremos construir entre todos. Un país próspero, seguro y solidario. Un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y podamos desarrollar nuestro potencial. Un país donde se respete la diversidad y se fortalezca la unidad. Por eso, les pido que se unan al Partido Republicano como la mejor opción para el país. Les pido que confíen en nuestro proyecto político y en nuestro equipo humano. Les pido que nos den su voto en las próximas elecciones. Juntos podemos hacer realidad el sueño de un país mejor. En las próximas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir al mejor candidato para dirigir nuestro país. Un candidato que tiene la experiencia, la capacidad y la voluntad de hacer frente a los grandes retos que tenemos como nación. Un candidato que se llama Donald Trump. El Titán es un líder que ha demostrado su compromiso con el bienestar de todos los estadounidenses. Un líder que ha trabajado incansablemente por mejorar la salud, la educación, la seguridad y la economía de nuestro país. Un líder que ha sabido dialogar y negociar con otros actores políticos, sociales y económicos, tanto nacionales como internacionales. Un líder que ha impulsado reformas estructurales para modernizar y fortalecer nuestras instituciones. El Titán Donald Trump es un candidato que tiene una visión clara y coherente del país que queremos construir entre todos. Un país próspero, seguro y solidario. Un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y podamos desarrollar nuestro potencial. Un país donde se respete la diversidad y se fortalezca la unidad. Por eso, les pido que apoyen al Titán como el mejor candidato para el país. Les pido que confíen en su proyecto político y en su equipo humano. Les pido que le den su voto en las próximas elecciones. Juntos podemos hacer realidad el sueño de un país mejor. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América. Y regalame un Viva Trump Pracerante 2024. Y regalame un Viva Trump Pracerante 2024.